Mañana amanece en la ciudad de Buenos Aires, a este viernes, bueno, trastocado, por supuesto, conmovido, por supuesto, con preguntas también, porque hay gente que nos pregunta qué pasa con los vuelos, gente que tenía, los vuelos salen normalmente. A mí me confirmaron, yo tengo un viaje y que supuestamente salen. Los vuelos salen, nos escriben también muchos socientes de... Víctor de larga distancia también, pautado, sí. Sí, lo que hay es, no hay transporte de un día hábil, hay transporte de un día feriado, y lo que está pasando es que hay dos provincias que no adhirieron al feriado nacional, que eso es una curiosidad. Mendoza tiene clases. Sí, Mendoza y Jujuy. Jujuy tampoco adhirió. Jujuy tampoco. O sea, son dos provincias gobernadas por el radicalismo, ¿no? Sí. El gobernador Suárez es el gobernador de la provincia de Mendoza y Gerardo Morales en Jujuy no adhirió tampoco. Gerardo Morales que salió a repudiar lo que pasó, salió rápidamente, digo, no es que se mantuvo al margen de la discusión, pero decidió que la provincia no se adhiría. No adhiere, así que tienen clases y día habitual en las provincias de Jujuy y Mendoza. Vamos entonces con el anuncio de la medianoche. ¿Puede no adherir de una provincia a un feriado que dispuso el presidente de la nación, no? Claro. Pues se publicó en el boletín oficial hoy la resolución del feriado nacional, que dice Alberto Fernández que lo dispuso para facilitar la movilización de quienes van a marchar en defensa de la democracia y repudio al atentado a la presidenta. A ver, Alberto Fernández, ayer en Cadena Nacional. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Nosotros podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Y luego anunciaba el feriado. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz. Y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Bien, esto decía Alberto Fernández ayer en Cadena Nacional y firmaba el decreto para el feriado del día de hoy. Sí, la provincia de Mendoza lo que hizo fue primero decir que a las 2 de la mañana en el sitio oficial de la provincia dice, bueno, a las 2 de la mañana no hay noticias sobre el decreto. Esto tiene que ver con que el boletín oficial se publica a las 12 de la noche. A las 12 de la noche cuando habló Alberto Fernández, yo me fijé, no estaba el decreto. ¿Por qué? Porque es algo automático del sistema que ya están los decretos, las resoluciones cargadas y se publica. Se publicó como a las 3 de la mañana el decreto, el nuevo boletín oficial que tenía el decreto. Entonces el gobernador dijo, bueno, hoy se debe trabajar con normalidad que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social. Esa fue la explicación. En el caso de Jujuy fueron más escuetos y lo que dijo es, el gobierno de Gerardo Morales dijo, este viernes 2 de septiembre la actividad escolar y administrativa será normal. Es todo lo que puso. Bien, entonces, salvo Jujuy y Mendoza, el resto del país hoy en feriado, sin clases, hay una manifestación al mediodía, está investigando el hecho la jueza federal María Capuchetti. Alberto Fernández dijo ayer que se había comunicado con la jueza. Entre otras cuestiones están peritando el arma que se secuestró en el lugar, una Bersa calibre 32. Según dijo Alberto Fernández ayer, estaba cargada, tenía cinco balas, fue gatillada y la bala no salió por circunstancias que ahora se investigan. El detenido se llama Fernando Andrés Zapac Montiel. Esto decía Aníbal Fernández. El responsable de la custodia y además a raíz de toda la discusión y toda la pelea precedente a este suceso tan grave, bueno, había quedado muy claro que todo lo que tenía que ver con los movimientos de la presidenta y la cercanía a la presidenta era todo responsabilidad de la Policía Federal que depende de Aníbal Fernández. ¿Qué dijo el ministro de Seguridad? El muchacho de 35 años es brasileño. Estaba en Argentina desde 1993, la última vez que entró al país por Uruguay fue en el 2018. Estuvo detenida el año pasado por uso de armas propias. Ahí le preguntan también a Aníbal Fernández. Estas son declaraciones ayer a C5N. Le preguntan a Aníbal Fernández cómo actuó la custodia en ese momento. ¿Quién desarma a esta persona que tenía un arma? La acción es toda la gente de la custodia. Hasta ahora tenemos que esperar entonces que el científico haga el análisis para después tener más datos precisos y ser contundente con él. Bueno, contábamos, ¿no? Es muy impactante ver las imágenes porque uno ve a la vicepresidenta bajarse del auto. Hay una especie de gente que la rodea, un tumulto. Con los custodios ella está firmando libros, se ve que se acerca y se ve claramente cómo el arma está con la toma de frente, sobre todo casi en la sien, digamos, casi apoyada en la cabeza de la vicepresidenta. Incluso ella se toca en un momento, da la sensación de que por ahí por el disparo suelta aire, no lo sabemos. Pero ella no parece, por la reacción que se ve ahí, haber tomado conciencia inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. Fernando Andrés, Zabac Montiel, que es el detenido. Bueno, escúchenle la voz porque ha dado algunos móviles y entonces eso es lo que nos permite por lo menos escucharle la voz al detenido por este suceso. Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que es de las personas. ¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo? No, no, no. ¿Cuál era el que cobrabas? Podemos hablar con ella, mirá, a ver si se copa. ¿Ahí está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches. Mirá, ahora se la rebusca vendiendo albinado de azúcar. Bueno, ahí después le preguntan si vota por masa, si vota por masa y dice no, ni masa, ni Milen, ni nadie. ¿Masa sí o masa no? No, ni a palo. ¿Ni a palo? ¿Soy de acá de Tigre? No, no, soy de San Martín, pero... ¿Cómo, maestro? Otro día, Pablo. Gracias, papá. A vos te pide a mi, ¿qué va? No, vos, vos. Ni Milen y Cristina tampoco. ¿Tampoco? Nadie. No, me parece que no es Bob. ¿El superministro? Ya estaba. Evidentemente alguien que es cierta trascendencia pública le interesaba, por eso intentaba que él lo entrevistaran en los móviles y se jactaba en sus redes sociales cuando aparecía en algún móvil. La novia vendía con él copos de algodón de azúcar, lo que es... Y está inscripto como transportista, tiene un antecedente que le habían encontrado un arma, un cuchillo a este ciudadano de origen brasileño que llevaba tiempo viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, no tenía, según los registros de ANSES, un trabajo en relación de dependencia. Mientras tanto hubo un repudio muy amplio, Mauricio Macri fue muy contundente a través de un tuit, dijo repudio absoluto al ataque que afortunadamente no tuvo consecuencias, es un hecho gravísimo que hay que investigar. Quizás las voces disidentes, Patricia Burri, la presidenta del PRO, dice que el presidente juega con fuego, que en lugar de investigar acusa a la oposición y a la prensa, y que convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Esto dijo Patricia Burri. También Martín Tetás, del radicalismo, que estaba en un programa de televisión, fue otra de las voces disonantes, dentro de un repudio generalizado por parte de otros dirigentes de la oposición. Yo veo 500 personas en la puerta de la casa de Cristina tratando de tapar el ajuste que está haciendo este gobierno. Tratando de defender a una persona que está sospechada de producción. Pero es un programa, tenemos que tener mucha responsabilidad. No veo violencia política, realmente. Yo te digo tensión política, no veo violencia política. Pero vincular este hecho con una situación de querer tapar la situación económica, me parece que no. Pero vos, perdóname, ustedes están relacionando la violencia política en la Argentina, que no existe porque no hay violencia política en la Argentina, con una situación de un tipo que hasta ahora no hay ninguna evidencia de que no sea un descerebrado que apareció de la nada. Y tampoco lo contrario. Bien, ahí estaba Tetás ayer en TN, también Carolina Lozada, senadora radical de la provincia de Santa Fe, dijo que ella lo que no estaba de acuerdo era con el feriado dispuesto por Alberto Fernández. Me parece que no, desafortunado quizás, o sea, no entiendo por qué un feriado nacional. Me parece que es un momento para que la justicia se aboque a investigar y todas las energías estén en esclarecer esto, porque la verdad que es terrible, como he hecho me parece terrible. Hay cuestiones que son políticas y otras que también tienen que ver con lo humano. Bien, mientras tanto, Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, especulando acerca de uno, nos preguntábamos nosotros mismos qué tipo de delito se le puede imputar, ¿no? Evidentemente es tentativa de homicidio, pero si tiene un componente adicional por ser un magnicidio, por la trascendencia de la figura, o si tiene algún tipo de componente por ser un... si lo van a encuadrar quizás como un crimen de odio, una tentativa de crimen de odio. A ver, ¿qué decía Dalbón? El martes me presenté con Cristina por parte creyente, la causa de amenazas de la mujer, lo que decía que la iba a ametrallar a ella y a sus hijos. Evidentemente se toman en joda todas las cosas que le hicieron a Cristina, todas las cosas que dicen, tuitean, de meter balas, que son ellos o nosotros. Bueno, evidentemente este es el resultado de los odiadores. Ahora vamos a ver bien y vamos a ir hasta el fondo de la presión, porque es un atentado a una presidenta. Bien, mientras tanto el Senado había estado toda la tarde con Cristina Kirchner, que primero abrió la sesión, después se fue a su despacho. Se fue rápidamente a su despacho. Y se empezaron a cruzar, porque atacaba la autonomía porteña, discutieron el tema del operativo de seguridad frente a su casa, hicieron toda una especie de cuatro horas de intercambio de discusiones, más, ¿no? Cinco horas. Pero después hubo un buen gesto, porque después de esa disputa, se volvieron a juntar todos los senadores, incluso... Algunos ya se habían ido, digo, la sesión terminó, alrededor de las ocho y media de la noche, nueve menos cuarto. Y algunos senadores ya habían partido para sus casas, otros se habían quedado en sus despachos, y empezaron a hablar por teléfono cuando se conoció esto, y se citaron en el Salón Ilia. Se citaron en el Salón Ilia, se sacaron una foto, los senadores opositores y oficialistas, en repudio al intento de Magnicidio Cristina Fernández de Kirchner. Así lo celebraba José Mayanz, el senador del Frente de Todos. Estamos acá reunidos, señoras y señores diputados de la Nación, senadoras de la Nación, para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina costerna, y que nos entristece realmente. Nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido a Ilia, a su familia. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Bien, entonces hoy es feriado nacional, con marcha a partir de las 12 del mediodía, convocatoria a Plaza de Mayo, el Frente de Todos convoca bajo el lema de defensa de la democracia, y la pregunta también un poco, obviamente, es qué pasa con la figura de la vicepresidenta en este contexto, ¿no? Era alguien que venía después del pedido de 12 años de prisión de parte del fiscal Luciani, había tenido, empezaba a tener un protagonismo enorme, Cristina Fernández Kirchner, en el debate público, y justamente se venía dando como un operativo clamor respecto a su candidatura presidencial para el año que viene de sus propios seguidores, ¿no? Que empezaban a hablar de esto. Y mirá quién habló. A la tarde, antes del suceso, por supuesto, Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, fue uno de los que empezó a alentar la idea de que Cristina Kirchner podía llegar a presentarse en elecciones el año que viene. A mí si me dijeras como ciudadano y ciudadana y no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, imagínate, quiero que me gobiernen los mejores, siempre. Los mejores. ¿Cómo da vuelta para no decir si no fuera el hijo y quisiera que fuera presidente? Siempre quiero que me gobiernen los mejores. Siempre. ¿Y quién es la mejor? Pero, por favor, hay algo que es lógico, pero esto no es, bueno, ¿qué va a decir el hijo? No, te lo digo, lo he podido comprobar, lo he ido a gobernar a Macri. ¿Alguien tiene duda? Bueno, diciendo, a mí me gusta que me gobiernan los mejores, los mejores son las mejores que Cristina Kirchner, dije, se elijo de Cristina Fernández de Kirchner, dando a entender que yo querría que Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta. Es bastante obvio lo que estaba diciendo. Habló también, esto fue a la mañana, perdón, no a la tarde, está hablando con el destape. Máximo Kirchner habló acerca de la pelea que venía creciendo entre el gobierno de la ciudad y Nación por el tema de la custodia. Tenemos la reacción de sus dirigentes, ¿no? Entonces, que están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba, quién saca chapa de cowboy, ¿no? Y bueno, esas cosas terminan generalmente muy mal. Muy mal porque aparte, va, termina muy mal, termina muy mal para las fuerzas de seguridad cuando la dirigencia juega a los cowboy, ¿no? Porque la dirigencia juega a los cowboy, la policía va y mata, después el policía va preso y los dirigentes, como pasó con De la Rúa, después andan dando vueltas por todos lados. Bien, Máximo Kirchner, después ya habían firmado a la tarde un acta entre ciudad y nación donde había quedado claro el rol de cada uno, ¿no? Y se habían comprometido los que movilizaban frente al domicilio de Cristina Fernández Kirchner, que hoy amaneció vallado, digamos, con una cinta que dice escena del crimen, como quien preserva el lugar. Pero se habían comprometido a que no iba a haber fuegos artificiales, ferias, no iba a haber corte de calle, etcétera, que la policía de la ciudad quedaba a cargo de la custodia, digamos, del vecindario y que la custodia de Cristina Kirchner era una misión específica de la Policía Federal. Por eso quien tiene que dar hoy explicaciones es Aníbal Fernández, no la ciudad de Buenos Aires respecto de qué pasó con la custodia y qué es lo que falló ahí, ¿no? Sí, vamos a ver ahora, digo, hay reunión de gabinete 8 y media de la mañana en la Casa Rosada. Aníbal tiene por costumbre hablar cuando llega a la Casa Rosada, veremos si lo hace, si no seguramente va a ser el tema central. 7 y 15 de la mañana.